Un asesino en serie está acabando con las mujeres más atractivas de todo Chicago, pero no solo las lleva a la muerte, sino que le saca el corazón para conservarlo como trofeo. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir, Stephanie, bienvenidos a un nuevo resumen de telenovelas. Siguiendo con las novelas turbias de Telemundo, hoy vamos a ver... ¡Alguien te mira! ¡Méteme la intro! En la calle de Chicago nadie está seguro, anda, sos un asesino que te tiene en la mira, lo llaman casado porque se mata sangre fría, primero te enamora y luego te quita la vida, ¡cuídate! La historia comienza con Ángel Argento, quien está a punto de liberar sus más ocultos deseos, pero no contaba que su amante enamorado quería jugar a apuñalarla. ¡Mete cuchillo, saco tripa! ¡Mete cuchillo, saco tripa! Al otro día, la encargada del estacionamiento la encuentra sin vida, así que llama a la policía. Por otro lado, tenemos a los doctores de la clínica de Chicago, Chicago Advanced Clinic, todo relacionado a la belleza. Ellos son Pilar, Benjamín y Julián, todos unos profesionales y amigos desde la universidad. El que también regresa a Chicago es Rodrigo, compañero de estos doctores. Pero él se centra más en ayudar a los demás, o sea, caritativamente. No le gusta el dinerito bebé, no. Eso ya lo pinta como el buenito de la historia. La cosa es que a Julián no le gusta el regreso de Rodrigo, porque su interés romántico de toda la vida es Pilar. Y Pilar siempre estuvo enamorada de Rodrigo. Se dejaron porque él tenía problemas de adicción. Pero aún se aman. Ya en la escena del crimen, por fin llega la policía. El caso se lo dan a la comisario Eva Zanetti, junto con su colega Carvajal. Y este periodista, Mauricio Hostos, que siempre, siempre anda metido buscando las primicias. Zanetti identifica que la víctima estuvo placenteramente con el asesino, aunque no tiene ni siquiera una pista. A pesar que le sacaron el corazón y la cosieron perfectamente. Entre otros personajes tenemos a Matilde, ex esposa de Julián, y madre de su hijo, Tatiana, esposa de Benjamín. Camila, hermana de Tatiana, que le gusta meterse con hombres comprometidos. Y no se lleva nada con su hermana. Bueno, es que Tatiana también es bastante fastidiosa, la verdad. Claramente Rodrigo habla con Piedad para reconquistarla, pero ella está muy dolida. Cuando estaba en sus arranques, la maltrataba de todas las maneras. Es más, durante su relación hubo un confuso accidente que dejó un muerto y Piedad en el hospital. Ese Rodrigo sí que le metía la vaina. Obvio, Piedad no acepta y se lo va a contar a su buen amigo Julián, que le mete ideas en contra de Rodrigo. También pues tu mamita, ¿a quién se lo vas a contar? Al que está enamorado de ti. Mientras tanto, en las calles de Chicago que nadie está seguro y anda suerte un asesino, en el mar, para ser exactos, se encuentra otro cuerpo de una mujer. Y la comisaria Zanetti se da cuenta que tiene el mismo corte de corazón. Y sabe que es el mismo asesino que Ángela. No quiere decir nada, pero Mauricio ya alertó a toda la ciudad y sobre todo a las mujeres de Chicago. Ahora pues, todos van al evento de beneficio de María Gracia Carpinter. María Gracia Carpintera. Cuando te digo todos, exactamente van absolutamente toda la novela, ¿ok? Todos. Es que ustedes saben, uno se conecta con otro, uno invita al otro. Vemos a la mujercita María Gracia Carpintera preparada para su buen revolcón. Podemos creer que es Benjamín, porque ya antes se habían metido mano en el consultorio. Pero no, María Gracia Carpintera. ¡No! ¡Es el asesino! ¡Corre, María Gracia! No puedo correr porque la metieron a la pecera. Y la que la encuentra es la Matilde. Ahora todos los hombres de la fiesta son sospechosos. Me pregunto que cuánto aguantó la actriz ahí en la pecera sin respirar. Y cómo el asesino le sacó el corazón, la abrió, la volvió a coser y volvió a la fiesta todo limpio. Yo hubiera hecho un desmadre cortando eso. El sospechoso número uno es Rodrigo. ¡Sí! Porque tiene antecedentes y también tenía un muertito, acuérdense. Aunque él dice que el muertito fue en defensa propia. Así que Sanetti lo va a investigar. Porque los asesinatos comenzaron cuando él regresó a las calles de Chicago, que ya no está seguro. Y además le gusta escuchar la misma canción que el asesino le pone a todas sus víctimas antes de petatearlas. La puso en el carro de Ángela. La puso en el evento de María Gracia Carpintera. Y si no te diste cuenta, producción, súbeme el volumen. Don't you remember my favorite song? Mauricio ya sacó el perfil de las víctimas. Son mujeres de 30 a 35 años, con hijos, mamás solteras, que te quede claro. Media novela está en peligro entonces. El asesino utiliza un cuchillo como de cazador de animales. Entonces es apodado el cazador. Creativos, creativos ellos. Y el investigador Rodrigo, pues anda recuperando el amor de piedad. ¿Qué le importa a la policía? El que no está soportando nada es Julián, que los encuentra juntitos. A la que casi también encuentran es a Camila. Camila con Benjamín, su cuñado. Esposo de Tatiana, su hermana. ¿Por qué son tan cochinotes esta gente? Y ahora Benjamín también es sospechoso porque fue amante de María Gracia Carpintera. Igualito a Rodrigo no lo sueltan porque él es un malandro con antecedentes. Y porque Julián le dijo cositas malas a la policía de él. Así que sácate, que le dan una cachetada por metido. A la comisaria Zanetti le llega un paquetito. Unboxing, dicen todos unboxing. Pero no, espera. Que eso era un corazón humano. Ay no. ¿Dónde lo compró? En la deep web lo compró. No, no señores, se lo mandó el cazador. El que te mata sangre fría primero te enamora y luego te quita la vida. Así que Zanetti llegó a la conclusión que su otra amante de María Gracia Carpintera fue la que envió el corazón. Esta se llama Blanca Gordon. Me encanta cuando la Zanetti dice Gordon, Gordon. Toda gringa ya, Gordon. Quien es amiga también de Rodrigo. No mano, pero tú también. Te has metido en todo. Ni cómo ayudarte. Y la andan persiguiendo. Aunque la comisario anda súper ocupada con el Julián. ¿Qué señora compórtese? Tiene un caso que resolver. Otros que no pierden el tiempo para nada son Matilde y Mauricio, el periodista. Señores, por favor, tenemos un asesino suelto. Zanetti encuentra a Blanca y en el enfrentamiento Zanetti sale volando por la ventana. ¿Pero qué? No murió, no murió. Solo se golpea la cabeza y por ende queda ciega. Si cosas del guión ustedes no vengan a criticar. Así que la tienen que operar. Parece que volverá a ver, pero mientras se recupera sigue ciega. Por eso el cazador se aprovecha y hace una visita para asustarla. Pero solo está jugando con ella. Blanca Gordon fue también herida de bala y está en el hospital recuperándose. Pero el cazador le hace una visita y no la cuenta más. El cazador va a otro nivel de juego con Eva. Y la llama mientras está asesinando a una de sus víctimas. Eva grita desesperada, pero ya es demasiado tarde. Además le puso la canción que todos conocemos. Don't you remember my favorite song? Ahora el sospechoso mayor es Mauricio Ostos. Porque es íntimo amigo de esta víctima. Tiene videíto y todo. Videíto de The Brazers, amigo. Sí, cochinote. Y no solo tiene videíto con ella. Tiene videíto con la Matilde. Tiene videíto con la Eva Zanetti. Y aún cuando se enteraron, éstas se pusieron rojas. Al cazador le encanta el juego. Y ahora juega con Matilde. La persigue y trata de atropellarla. ¡Corre Matilde, corre! Y no, no lo hace. Solo quería asustarla. Pobrecita, medio pena. El cazador que te mata sangre fría por fin nos muestra su guarida. Es una cabaña muy lejos de la ciudad de Chicago. Donde guarda todos sus corazoncitos. Benjamín no pierde tiempo y a la Tatiana le llegó una prima. Y ustedes ya saben qué pasa con las primas. El Benjamín le mete mano para que todo quede en familia. Y a la Camila no le gusta absolutamente nada. Ella puede ser moza, pero ella jamás permitirá una moza de la moza. Pero a ellos no les importa mucho. Es más, se van a ir de viaje juntos a Nueva York. Aunque el asesino dijo ni mergas. Aquí no se divierte nadie. Y tuvo que acabar con ella. Porque también era madre soltera, acuérdese. Rocío, es que tú también no respetas nada. Claramente van a culpar a Benjamín. Porque encontraron los pasajes a Nueva York. Y el preservativo que usaron estos cochinotes sinvergüenzas. El juguetón del cazador le manda a Benjamín al parecer el corazón de Rocío. Y justo, justo están todos sus amigos presentes. Así que deciden esconderlo en el monte. Esto nunca pasó, muchachos. Pero Julián le cuenta todo lo del corazón a Eva. Y dónde lo enterraron. Así que ella va sola. Sí, como escucharon, sola. Y como todos lo suponemos, sí. La atrapa el cazador. Su colega, Luisa Carvajal, le da el encuentro. Pero ya es demasiado tarde. Así que empieza la búsqueda. Y Julián se muestra ante ellos muy destrozado. Pues sí. Nuestra querida Eva está escondida en la guarida del cazador. Linda, ¿no? Linda, linda. Alguien llega a rescatarla. Y es Julián. Sí, por fin. Va a rescatar el amor de su vida. ¡Qué emoción, Eva! Ella se alegra. Pero ni mergas, dice Julián. La droga. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque él es el cazador. El que te mata sangre fría primero te enamora y luego te quita la vida. ¡Cuídate! Bueno, la primera vez que lo vi yo estaba entre Julián y el periodista. Cualquiera de los dos podía ser. Lo interesante de todo esto es cómo le cuenta a Eva todo lo que pasó con las otras chicas. A cada una cómo la mató. Eva trata de convencerlo psicológicamente para ver si a ella no la mata igual. Pero su sed de sangre puede más. Y Eva. Eva se nos va. Ay, no. Yo creí que sí se salvaría la Eva Saneri. ¿Por qué te fuiste sola, reina? ¿Por qué? Si tú eras la jefa de la policía, tú podías llevar a todo el mundo. Me alteran. Julián llora, llora. Porque como que sí la quería un poquito más que a las otras. Y era bastante especial. Así que va y deja su cuerpo rodeado de rosas en un parque. Y bien vestida. Eso sí, un vestidito negro con un collar de perlas le puso. Pero Carvajal llega a la escena y llora. Llora por su amiga. Fue su mejor amiga. A mí sí me dio bastantes sentimientos sin bromas lo de Carvajal. O sea, sí, sí lo sentí. Y jura vengarse. Va a encontrar al cazador. Nos enteramos que ese vestidito que le puso a Eva junto con el collar era de Julián. Para ser exactos, de la mamá de Julián. Pero había un problemita. La mamá abusa de Julián, sí. Y para amenizar el ambiente antes de este acto. A la mamá le gustaba poner la canción que ya todos conocemos. ¿No te recuerdas? Mi canción favorita es... ¡Loca! Por otro lado, Rodrigo se quiere limpiar de las drogas. Porque la Pilar está embarazada. ¿Qué creían? Que tanto chucu 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 no iba a pasar nada. La Pilar atormentada. ¡Ay, voy a tener un hijo de un dragón! ¡Ay, mamita, por favor! Por favor. Entonces se mete a un grupo de ayuda. Donde la líder es Daniela. En ese grupo también está Valeria que es amiga de Daniela. Pero Julián ya le puso el cuchillo. Digo, ya le puso el ojo a Daniela. A su vez, Tatiana sospecha que Benjamín tiene un amante. Lo sigue y lo persigue. Y se da cuenta que compra un collar hermoso. Poco elegante para ella, pero lindo de diamantes. Ella lo duda, pero como se acerca a su cumpleaños, dice... ¡Ah! De repente es un regalito que me quiere dar. El día del cumpleaños abre la sorpresa y fíjate que no. No es el collar, era un perfume. O sea, ¿a quién le dio el collar? Llega su fiesta de cumpleaños de Tatiana. Y ve a llegar a su hermana Camila. ¡Ah! Con las joyas y con el collar y los aretitos de diamantes. Y es donde se da cuenta absolutamente de todo porque tonta no es. Así que Tatiana nos va a regalar una de las mejores escenas de esta novela. Va a la casa de Camila, se queda viendo a Benjamín y a Camila durmiendo y espera que esto se despierte. El choc que se llevan estos cuando la ven ahí sentada. Y se emperra la Tatiana. Y no solo eso, ¡le arranca los aretes! Así, sin dolor, sin asco, le arranca los aretes a su hermana Camila. Toda ensangrentada Camila. Ay, amores, pero se lo merece, se lo merece porque es tremendo. O sea, a tu hermana, en serio Camila, a tu hermana, no. Y también le pega sus cachetadas al cochinote del Benjamín. Claramente la relación entre todos ellos se rompe, ¿no? O sea, Camila y Tatiana, chao. Benjamín y Tatiana, chao. Camila y Benjamín. Benjamín ya no quiere, pero Camila como que se obsesiona por un rato. Después se calma. Daniela le cuenta a Valeria que va a salir con su nuevo amor, Daniel. Que no es otro que el Julián. Se andan metiendo mano. Pero en la calle, en serio. O sea, ¿no ven que hay un asesino por ahí en la calle de Chicago? Mauricio, por su parte, anda investigando quién mató a Eva porque era su amiguita. Aparte de su amante, era su amiguita. Y está siguiendo a todos los doctores. Le muestra a Matilde que Julián sale con Daniela. Y que esta también, a su vez, es amiga de Rodrigo. Luego, el hijo de Matilde le cuenta que vio una foto de su abuela, o sea, la mamá de Julián, con el vestido negro que traía Eva. Sí, el vestido negro con las joyas. Ella como que ataca a vos Matilde y se lo cuenta a Mauricio. Así que ahora ya andan sospechando bastante de Julián que puede ser el cazador. Julián, con su sed de sangre, va y busca a Daniela. Ella lucha por su vida, pero la noquea para llevarla a la guarida. Julián, pero ni siquiera cambiaste el colchón donde mataste a la Zanetti. O sea, no seas cochinote. Ahí es donde Daniela se nos va. Sí, se nos va al otro mundo. ¿Qué locura este tipo? Para hacerlo mucho más trágico, Julián lleva el cuerpo de Daniela a la casa de Rodrigo mientras este duerme. Obvio, cuando él se levanta, arma un escándalo porque la ve ahí ensangrentada. Y lo meten preso claramente. La única que le cree a capa y espada es su amiga Valeria. Y quiere justicia por su amiga Daniela. Unos días después va el periodista Ostos a contarle las sospechas que tiene en contra de Julián. Y también le habla de un tal Daniel Vidal. Que para Rodrigo es el hombre que salía con Daniela. Así que Ostos le confiesa que ese hombre sí existe, Daniel Vidal. Pero es quien mató supuestamente a la mamá de Julián. Es donde Mauricio va a la casa de Julián para investigar más. Pero este lo encuentra. Y sí, lo lleva a su guarida. Le muestra cómo mató a Eva Zanetti porque tiene un videíto. Y al mismo estilo de Jason que lo corta por la mitad. Es una escena muy fuerte para ponerla en horario familiar. No crees telemundo. Para mí que si murió, ¿murió o no murió? Mientras eso Julián ya anda loquito porque ya ve a Eva por todos lados. Daniel Vidal va a la cabaña. Y encuentra a la guarida del cazador con todas, con todos los corazones. Así que este también ata caos. Y recuerda que Julián lo acusó de matar a su madre. Entonces, el mismo Julián fue quien mató a su madre. Paréntesis, o sea, su madre era malita. Así que va con Julián y le pide dinerito por su silencio. No, o sea, como que dinerito. Denúncialo. Y guarda fotos con su abogado por si le pasa algo. Matilde ya sabe que Mauricio murió. Así que va a comprobar su teoría del vestido negro. Y encuentra la foto de la mamá de Julián con el vestido negro que traía la Eva. Se desespera. Va a visitar a Rodrigo y le muestra la foto. Y se da cuenta que Rodrigo no tiene nada que ver. Que él no mató absolutamente a nadie. Así que se le ocurre perseguir a Julián a la guarida como por qué otra vez sola. Sabiendo que en las calles de Chicago nadie está seguro. No. Entra a la guarida y no saben lo que encuentra. Sí. La cabeza de Mauricio Ostos. No, qué feo. Y por supuesto que Julián también la encuentra a ella. Ella trata de escapar con todas sus fuerzas. Julián intenta matarla pero ella lo atropella primero. Aunque sigue vivo. Persigue a Matilde por la carretera y en el camino mata gente que quiere ayudar a Matilde. Matilde es súper nerviosa. Choca. Y la gente contra la que choca pues la lleva al hospital. Ella queda en estado vegetativo. Así que no va a poder hablar. Muy conveniente para Julián. Lo único que hace cada vez que ve a Julián es llorar y llorar. Rodrigo con tanto tiempo libre encerrado en la cárcel y juntando todos los últimos hechos se da cuenta que el asesino es Julián. Ay pues por fin. Se lo cuenta Carvajal y ella está alerta. Daniel Vidal quiere su dinero. Y Julián nada que se lo da. Por eso le manda unos corazones y la cabeza de Mauricio Hostos a piedad. Julián se emperra y así que va y lo mata. A él, al abogado y a la secretaria que pobre estaba ahí en ese momento. Para que nadie lo amenace más. Lo bueno es que Rodrigo queda libre. Pues ni modo si todo esto pasó cuando él estaba encerrado. Y la que lo acompañó en todo este proceso a su libertad fue Valeria. Quien se siente bastante atraída por Rodrigo. Y lo demuestra ante las cámaras. Así que piedad ya fuiste. Maná tú me caes mal de verdad tú me caes mal piedad. Me caes mal. Por boba. Además Rodrigo tampoco pierde la oportunidad. La Pilar va y lo busca. Ya sabes lo que encuentra. ¿Para qué vas mami? ¿Para qué vas? Pues de la impresión que le da la piedad va a tener a su hijo. Y la que lo acompaña es... Sí, Julián. Porque este no quiso llamar a Rodrigo. Por suerte le avisó Benjamín que su hijo ya venía en camino. ¡Yay! Es un padre presente el Rodrigo. Lloremos todos. Rodrigo va a investigar con Matilde acerca de la foto que le mostró en la cárcel. Y Emilio le dice que sí, que esa mujer es su abuela, la mamá de Julián. Otra que también sigue investigando a Julián es Carvajal. Y aunque el caso esté cerrado, ella lo va a continuar. Esto se está poniendo bueno, señores. Rodrigo quiere operar a Matilde para que se recupere y pueda decir qué es lo que le pasó. Pero Julián se niega, no le cae su ingracia. ¡Ay, la Pilar, no te das cuenta de nada! Tú, tú eres boba, serio. Julián por fin se harta. Y ya no quiere caretas. Así que va a enfrentar a Rodrigo. Rodrigo lo provoca. Y él muestra sus verdaderas intenciones. Así que trata de matarlo. Ahora Rodrigo ya no tiene ninguna duda que Julián es el cazador. El que te mata sangre fría primero te enamora y luego te quita la vida. ¡Cuídate! A la Tatiana se le hizo. Y se da un revolcón con el Julián. Porque ella lo admira. Dice que es el hombre perfecto. Aunque después sufre, sufre la Tatiana sola. Como es amigo de Benjamín. ¡Ay, pero tú también eres amigo de Matilde! No te hagas facilonga y traicionera tú. El Benjamín se entera y se arma el lío. Valeria va y le cuenta a Piedad lo de la foto, lo del vestido. Para que no se case con Julián. Pero ella terca, terca se casa. Ojalá y te den vuelta, oye, por mi madre. Pero Emilio también le muestra la foto. ¡Toma pa' que tengas! ¡Boba! Y ahora sí anda preocupada por todo. Matilde le da una señal a Rodrigo que Julián le hizo daño. Igual él corre, 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 corre para impedir la boda, pero no pudo. Llegó la hora de la operación de Matilde. Y la policía ya está vigilando por si acaso ya aparezca el cazador. Cuando terminó la operación, Julián está desesperado así que se despide de Emilio. Ay, es que ya quemó Julián, ya quemó. Tatiana trata de detenerlo para que no se vaya. ¡Y este! ¡La cuchilla! ¡No! No logra matarla porque llega gente. ¿Ya ves Tatiana? ¿Tú qué decías que era tu chico ideal? ¡Ah, te lo mereces! Rodrigo llama a Piedad inmediatamente para advertirle, pero ya es demasiado tarde. Julián ya está en la casa y no quiere ocultarse. Muestra su verdadera personalidad y lleva a ella y a su hija a la guarida. Valeria, como los ve, los sigue. Y la policía también los anda buscando. Además que Matilde ya puede hablar y dijo que sí, que era Julián el asesino. Mientras tanto, Julián en la guarida anda alucinando con las muñecas de la mafia. O sea, con todas las chicas lindas que él mató. Pero lindas, mató gente súper linda, ¿no? Y le cuenta a Piedad que todo lo que hizo fue por su mamá. Y le explica el abuso y le explica que así la mató. Todo lo que ya vimos antes. Valeria entra a la guarida e intenta atacarlo. Pero Julián es más fuerte y la lanza por un lado. Valeria, por favor, sal de ahí. A ti ni te cae bien la pilar. La pobre Valeria es acuchillada por el cazador. Y se nos va. Ay, mi amor, es que tenías que desaparecer para la trama. Lo siento. Rodrigo también llega y empieza la pelea con Julián. Hasta recibe bastantes cuchillazos. Por salvar a Piedad y a su hija. ¡No, Julián lo vence! Y va a incendiar todo Santa Cachucha. Y la policía, ni miércoles, la policía no. Lo que yo no voy a entender es que si Julián le tiró toda la gasolina directo al cuerpo de Rodrigo, ¿por qué no se prende rápido? Novelas. Y esperen un momento. Eso que está en el fuego, que eso no es Julián. Señores, a mí no me están engañando. Yo ya estoy grande. Eso es un muñeco. Ok, no lo vamos a ver. Entonces, seguimos en la pelea y explota el lugar. Alguien sale corriendo, incendiándose. Y al parecer es... ¡Es! ¿Quién es? Es Julián. Porque Rodrigo sale caminando con Valeria en brazos. Ay, me dio mucha pena la Valeria también. La Pilar llora, llora, llora. Todo fue por tu culpa, maldita bomba. Abraza a Rodrigo. Mientras vemos a Julián todo quemado, sin vida. Ahora sí, Eva Zanetti fue vengada. Y todo terminó. Ahora las calles de Chicago ya están seguras. Julián sale en todas las noticias. Como el cazador. Y pasan varios meses donde Matilde y Tatiana ya están mucho mejor. Rodrigo siempre visitando la tumba de Valeria. Y Pilar ahora sí con el rabo entre las piernas. ¡Boa! Luisa se convierte en la comisario Carvajal. O sea, es ascendida. Camila se gradúa y ya no anda de panty suelta. Se reconcilia con Tatiana. Y Tatiana se reconcilia con Benjamín. Emilio no supera lo de su papá. Y al parecer será el próximo cazador. Que te conquista, te enamora y luego te castiga. Cuida tus espaldas o lo pagas con tu vida. Después de tanto rogar, Rodrigo le da una oportunidad a piedad. Y es muy conveniente para la trama porque así tenía que terminar. Juntos después de todo esto. ¿No te recuerdas? ¡Fin! 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 Esta novela me encanta. Me gusta mucho esta novela del asesino. Antes que toda esta gente fuera famosilla. Díganme ustedes quién creían que era el asesino. Porque estaba obviamente Benjamín, Julián, el periodista, Rodrigo y hasta Pilar. No me gustó que muera el periodista la verdad. Porque quería que se quede con Matilde. Para mí una de las mejores novelas que tiene Telemundo. Y es una de mis favoritas también. Está en segundo lugar. Por bastantes capítulos se tuvo intriga que quién será el asesino. No te mostraban quién es a lo tonto. Y cuando se descubrió pues tenía sentido. Porque estuvo exactamente en todas las escenas del crimen. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Suscríbete por favor. Para así no seas parte del club de los sapos. Ya pasamos los 20 mil. Les agradezco muchísimo. Vamos por los 30. Ya que dicen. Ustedes ven mis videos. Mis videos tienen 50, 100 mil. Mira si me ayudan a llegar al 100 mil por favor. Para ello hacer más contenido. Yo sé que son pocos los videos que subo. Porque tengo que ver toda la novela amigos. O sea si es bastante. No es una película así rapidita. Es una novela completa. Empiezanme por favor. Me encantan sus comentarios. Me encantan ahí. Cuando ragan de los personajes. Porque hay unos personajes tan tontos. Tan cochinotes también. Y pasilongos. Así que nos vemos en un próximo video. Les voy a mandar un besito. Chaito.